Atención porque desde Buenaventura confirmaron que el proceso de diálogo entre Chotas y Espartano sigue y la tregua de paz se mantiene. Alejandro Ocampo, representante de la Cámara, informa que tras la visita del comisionado de paz al puerto, se decidió avanzar en la negociación y elaborar un plan de atención social. La idea es seguir manteniendo Buenaventura como un espacio de paz, que los bonaverenses sigan teniendo la tranquilidad y seguridad de poder salir a las calles de noche, a que en sus barrios cae y hay menos enfrentamientos. Vamos a desarrollar una propuesta de agenda social pro Buenaventura y por Buenaventura, que incluye la mano y colaboración de varios ministerios y varias instituciones públicas para eliminar pobreza, desigualdad, para generar convivencia, cultura, deporte, para que los jueves no sigan siendo carne de cañón y sigan siendo reducto fácil de estos grupos que los cooptan con falsas promesas, con pocas sumas de dinero. ¡Gracias!